¿Cómo se sabe mi sensación? Janet García, mejor conocida como, la chica del clima, del programa hoy, se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales pues su espectacular cuerpo, rutinas de ejercicio y ardientes fotos le han dado millones de seguidores. El día de ayer no fue la excepción, y la joven una vez más destacó en Instagram, pues apareció solamente con un suéter navideño, su fans aseguraron que estaba desnuda y que no traía ropa interior. La imagen cuenta con más de 370.000 likes y miles de comentarios entre los que destacan su aparición en paños menores además de unas espectaculares piernas. Cabe mencionar que García se dio a conocer hace unos meses a nivel mundial luego de que su novio en aquel momento la terminara para dedicarse más a los videojuegos pues es un famoso gamer y bloggero en YouTube. Con todo respeto corazón estás hecho un bombón, que princesa más bonita, tendré feliz navidad gracias con tan solo ver tus fotos. En esta nota, Janet García programa hoy.